... Informa Visión 7. El gobierno autorizó la desclasificación de archivos y documentos de inteligencia vinculados a la investigación del atentado a la AMIA con relación a la denuncia que efectuó el fiscal Alberto Nisman la semana pasada en un comunicado a la jueza Servini de Cubría. La secretaria de Inteligencia solicita también la identificación de los agentes involucrados en la denuncia del fiscal. En tanto, el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, brindó una conferencia de prensa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Nosotros vamos a respetar la investigación judicial. No es tiempo de ponerse ni en investigador ni en elaborador de estrategias especulativas. Es tiempo de ser serio, de ser responsable, de ser firme en la búsqueda de verdad, pero sobre todas las cosas, es tiempo de respaldar el trabajo de la justicia y de pedir que rápidamente le dé respuesta a la sociedad. En cualquier momento volvemos con más información. Hasta luego.